¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto, ¡ah! ¡Junto! Espérate, oye, ¿por qué me tosiste así? ¿Por qué tosiste? ¡No sé! Es que me di una cosa en la vergüenza. Una cosa tonta de tu cara. ¡Tasquito! Ya, sí. ¡Yo soy Timo! Bueno, bueno, me voy a presentar aquí, con mis amiguitos, dale, con mis amiguitos, con mi amiguito Timo, y juntos somos... ¡Los Bronitos! Y en esta ocasión vamos a jugar una cosa súper diferente, súper distinta. No, mira, se trata de que te tienes que morir, dale, siempre. Ya está. ¡Muérate, muérate, muérate! ¡No vas a poder tirarte, no vas a poder! ¡No me puedo morir, no me puedo morir! No, miren, ahorita lo van a atender, van a hacer varios mapitas y vamos a apuntarse una señora. Vean, es el mapa, es el mapa. No se puede poner todo chiquitito. ¡Ay, no! Sí, pero no importa, va. Vamos a empezar con este nivel, miren aquí, 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 ven aquí, vengan conmigo con su camión. ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí va a empezar. ¡Vamos a estar tímidos! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Ahí está! Estamos en dos barcos. ¡Hola, Timo! ¡No, Timo! ¡Se les ha pasado! ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué pasa? Oye, Ale, se murió Timo, Ale. Ale, no me digas. No me digas, estoy con mucho miedo, Ale. Ale, rompí esto, que cuando explote te va a explotar todo, no seas tonto. ¡No, Ale! ¿Pero qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo que qué tienes que hacer? ¿No viste que Timo se cayó? Timo se cayó porque le explotó toda la cara. ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡Ya sí murió, ya sí murió! ¡No, no, no! ¡Nos estás quemando! ¡Cuidado! ¡No, nos quemamos! ¡Nos quemamos, Ale! ¡No, no, 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 no! ¡Me quemó! ¡Ay, me mató! El primer punto es para Ale. Dice For... 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 Significa que Timo es un tonto. Porque toda la gente me sale que Timo es un tonto. ¡No, eso significa que vas a perder! ¿Qué voy a perder? ¡Ay, casi me caigo! ¡E empezamos! ¿Qué es esto? ¡Eso que hay que escapar! ¡Vamos al castillo! ¡Vamos al castillo! ¿Por qué ustedes están en el castillo y yo no? Miren dónde estará yo. ¡No, no, no, no! Oye, ¿dónde están? ¿De qué castillo hablan? ¿De qué castillo? El tuyo, el que tienes aquí. Yo estaba... ¡Mira, mira, yo siempre en el castillo! ¡No! ¡Mira, mira, yo siempre en el castillo! ¡No! ¡Pero Timo ya se murió! ¡Me caí solo! Timo, ¿cómo... ¿Cómo se te ocurre caerte solo, Timo? Dime, por favor. ¡Ya que no sé qué pasa! ¿Cómo se te ocurre caerte solo? ¡Ale! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¿Por qué me rompes el piso? ¡Ven aquí conmigo! ¿Qué es esto? Bloques para que te pueda salvar, quizás... ¡Pero cuidado! ¡No me... ¡Pero espérate! ¡Tengo que sobrevivir! ¡Ya me quieres pegar! ¡Esta me viene precisamente! ¡Mira, ya me quiere pegar! ¡Eres un tramposo, tramposo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tame esto, tame esto! ¿Qué estás agarrando? ¿Qué estás agarrando? ¿Qué quieres lograr? ¡Estoy agarrando cositas! ¡Estoy agarrando cositas! ¡Estoy agarrando cositas! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy agarrando cositas! ¡Aquí estoy agarrando cositas! ¿Y qué pasa ahí? ¡Pero a ver, vente! ¡Vente! ¡Vamos, Alex! ¡Ale, te mueres! ¡Ale, te mueres! ¡Vota por morita! ¡Vota por morita! ¡Ale, te mueres! ¡Oh, no! ¡Ya se quedó sin bloques! ¡Ya se quedó sin bloques! ¡Ya se quedó sin bloques! ¡Se muere, Alex! ¡Se muere, Alex! ¡Ale, te mueres! ¡Ale, te estás muriendo! ¡No! ¡Nadie ganó! ¿Por qué tienes tantas cabezas de ti? ¡Es porque cuando me muero, me muero aquí infinitamente! ¡No me puedo mover! ¡A ver, quiero dar una cabeza de ti! ¡Mira, soy Timo! ¡Ale, te puede ser gordita! ¡Ay, no! ¡Me da mucho asco! ¡Mira, mira! ¡Me voy a poner mi casco! ¡Mira, yo te vi en serio, Timo! ¡Ay, eres un mamoso! ¡Ustedes, miren en los comentarios, chicos! ¿Qué creen que gane toda esta ronda? ¡Obviamente yo! ¡Timo, Timo! ¡Cállate! ¡Nadie vota por ti! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Me pones en ella! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué te raro? ¿Por qué están en las nubes? ¡Hola, amigos! ¡Hola, Marita! Sí, estás en las nubes. Tenemos que bajar por un castillo. ¡No te puedes saber, amigos! ¡Es cerca de... ¡Ah, no puedo bajar! ¡Ay, me muero! ¡No, no! ¡Aca estoy contigo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ven conmigo rápido! ¡Ven conmigo rápido! ¡Ace atrás, atrás! ¡Apúrate que todo se está quemando! ¡Se está quemando y no vamos a quedar sin casita! ¡Ya, ya! ¡Se fue para arriba! ¡Ale, increíble! ¡No, yo me voy! ¡Increíble! ¡Qué bonita, mira! ¡De dónde van a estar contigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Qué chorizo fue eso, amorita? ¡Ahora! ¡No! ¡Gané! ¡No puede ser! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Porque ahora tienes dos, güey! ¡Ok, ok! ¿Qué es esto? ¡Un barco, un barco! ¡No! ¡No disparan! ¡No disparan, Timo! ¡No disparan! ¡No, no! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ganó otra vez! ¡Qué rápido fue esto! ¡Eres un hacker! ¡Eres un hacker! ¡Por dos! ¡Uy! ¡Está flotando! ¡Está flotando! ¡Ala, ala, ala! ¡Dolita, Dolita! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Por qué me quemo! ¡Me sirungas! ¡Hacía de sirungas! ¡Me quemo! ¡Me a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay, no! ¡Tengo mucho miedo! ¡Dolita, soy arriba! ¡Todo yo, pero en cuanto encontré! ¡Dolita, ¿dolita! ¡Yo no te veo! ¡No te veo! ¡Sigo acá, soy acá contigo! ¡Sigo acá contigo! ¡Pero, ¿dolita, ¿dolita? ¡Ahora, ¿dolita? ¡Ahora, ¿dolita? ¡Que no me son mío! ¡No me son mío! ¡No, no! ¿Dolita, ¿dolita? ¡Ahorita! ¡Me estoy abajo con mucha TNT! ¿Cómo vas con mucha TNT? ¿Cómo que con mucha TNT? ¡Oh, no, no! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡De otra manera! ¡No, no! ¡Me voy a ganar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, llevas cuatro puntos! ¡Oh, no! ¡Me caí! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Chicos, me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Pero, ay! ¡Estás ahí! ¡No pasa todo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¡Tienso te caes! ¡No, te llamo! ¡Gané! ¡Titron puso! ¡Primer punto para morita! ¡Mira, mira! ¡Soy un tonto! ¡Ajá! ¡Soy un tonto! ¡Soy un tonto por dos! 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 ¡No, no! ¡Horrible tu cabeza! ¡Ay, es ok! ¡Estamos en una escuela! ¡Estamos en una escuela! ¡Vengan al aula! ¡Vengan al aula! ¡No, no! ¿Dónde están? ¡Vengan al aula! ¡Ven conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, enséñame clases, por favor! ¡Ven, entra! ¡Entra aquí! ¡Claro que sí! ¡Dame un segundo! ¡Activo! ¡Ven aquí! ¡Enséñame clases, por favor! ¡Enséñame clases! Bueno, estudiantes, el día de hoy vamos a ver la materia 44 versus la materia 82. ¿Y qué materia es esa? Ni siquiera me estás diciendo el nombre. ¿Qué clase de materia es esa? ¡Qué carita, bebé! Ok, me voy. Ojalá, ojalá te caiga una teneta encima. Ojalá te caiga todo encima. Ojalá te caiga una teneta encima. ¡Ojalá! ¡No! ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? ¡Hay algo! ¡No, no, no! Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. ¿Por qué me pegas si estamos en... ¡No hay nada abajo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué miedo! Ya se murió. ¡Ya se cayó el tío! Ya se cayó el tío. ¡Pensé que era el piso! Pensó que era el piso, dice. Pensó que era el piso, dice. ¡Me caí al infinito! ¡Me caí al infinito! Yo me voy, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. ¡No, no, 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 no! No, no, se cae, se cae No, 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 no Se muere, se muere, se muere ¿Qué pasó? ¡No! ¡Cáete! ¡Cáete! ¿Qué le pasa? Creo que estaba muy lag ¡Dios! Estaba muy lag, se murió Y por eso no pude tirarlo Así que se puso para Morita Porque lo había tirado, pero Tomó mucho lag Tú vas cuatro, yo voy dos Y Timo va cero Timo, ¿por qué no tienes puntos? ¿Por qué no estás malo en ese juego? Es que ustedes son muy buenos, yo no sé jugar esas cosas No, 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 no ¿Cómo que no haces por ahí? ¡Cabezas! ¡A mí hay cabezas acá! Estamos en cabezas ¡Cabezas! Estamos todos aquí Miren, miren No, no, no No, no, no Entonces pónganse arriba Todos váyanse por una cabeza Todos quédense por una cabeza ¡Hola! 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 ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Quémalo! 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 ¡Pero apunta bien! Timo apunta bien ¡No les puedo quemar! ¡Ahí está! Timo apunta bien ¡Timo! ¡Les explota! ¡Les explota! ¡No! Morita, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que...? ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando el mapa! ¡Me estoy quemando todo! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Ayuda, Helmy! ¡Helmy! ¡No sé qué hacer! ¡Oye! ¡Ayuda, Helmy! ¡Helmy! ¡No! ¡Yo voy a ir a la! ¡Hala! ¡Se murió, Timo! ¡He caído, chicas! Timo, ¿por qué siempre te tienes que caer? Dime, ¿por qué? Porque me pegó el aire ¡Me pegó el aire! ¿Cómo que te pegó el aire? ¡El aire no te puede pegar! ¡Deja de ser tan tonto, por favor! ¡No, no te puede ser tan tonto, por favor! ¡Pero Ale está super lag! ¡Me está pegando de costado! ¡Ayuda, ¿cómo que de costado? ¡Vamos a descalificarte otra vez! ¡Vamos a descalificarte! ¡Si sigues, haz míralo! ¡Mira, no se mueve! ¡Ah, por Hawker! ¡Mira, no se mueve nada! ¡Mira, se quedó ahí pasmado! ¡Me muero! ¡Increíble! ¡Mira! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira! ¡No, ese es punto para mí otra vez! ¡Porque Ale, otra vez está la... ¡Oye, esto es una pirámide! ¡Esto es una pirámide! ¡Ala, ala, ala! ¡Vamos a la pirámide! ¡Vamos a la pirámide! ¡Timo, me voy a transportar hacia ti! ¡Mira, este super sexo que voy a pegar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Usted se va a tener transportar! ¡Yo voy a agarrar lo que...! ¡No, no hay nada abajo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no hay nada abajo! 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 ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no hay nada abajo! ¡No, no hay nada abajo! ¡No hay nada abajo! ¡Ali se cayó! ¡Ali se cayó! ¡Tengo mucho miedo! ¡Timo! ¡Timo, no! ¡Timo, no! ¡Timo, no! ¡Timo, no! ¡Claro! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué ganaste? ¡Cómo has ganado! ¡Soy el mejor! ¡Tienes un punto! ¡Tienes un punto! ¡Tienes un punto! ¿Quién crees que pueda ganar? ¡Es decisivo estos tres últimos niveles! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¿Qué le pasó? ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¿Cómo se muere? ¿Cómo se puede morir tan fácil? ¡No lo sé! ¡Tiene miedo! ¡No, no, no! ¡Tiene mucho miedo! ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? ¡Morita wins! ¡No me la has escuchado Timo! ¡Horrible en este juego! ¡Horrible! Díganos en los comentarios ¡Timo! ¡Eres horrible en este juego! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Timo es muy bonito! ¡No! ¡Ya se me lo ha ido! ¡Ya se me lo ha ido! ¡Ya se me lo ha ido! ¡IBU! ¡Li humorita! ¡Ya se me lo ha ido! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya se me ganó! ¡GANÓ Timo! ¡¿Cómo ganó Timo? Comida Comida Ahora sí se activa lo más competitivo que hay dentro de mí No, 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 no ¿En qué comida estamos? No, 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 no Se nos está rompiendo Nos está rompiendo esta comida Si nos está rompiendo esta comida Me voy a ganar algo Ya me morí Se fue, morita Se fue, morita Escúchame, Timo, no me dejes ganar Ten mucho cuidado, por favor Si gana, no gana yo, ¿cierto? No, si gana, no ganas tú ¿Me entiendes? Bueno, si gana, no gana yo entonces No, que no Estoy, estoy, estoy Ya los veo ¿Dónde están? Escúchame, Timo Tienes que ganar, ¿ok? Tienes que ganar No dejes que le ganen No le pasa nada Si tú ganas, queda empático, dale Y si él gana, él gana Por favor, Timo, tú puedes Vamos, tú Mira, él está en una cosita pequeña Tú estás en un helado Se puede, Timo Dale, Timo Dale, Timo No, prepara, Timo Para morir Mira, dale Está en un bloque Eso se va a morir Dale, dale Se va a morir Dale, ya se va a morir Dale, ya se va a morir Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo No me voy a morir Míralo, me voy a morir Míralo, me voy a morir Míralo, que me voy a morir ¿Quién te ha quedado en el helado? ¿Ya teniste, tonto? Te vas a morir, Ale Él está en una En un helado Ay, ¿por qué no? Que me voy a morir, Morita ¿Por qué? Porque no tengo TNT Eso quiere decir Que quedó empate Entre Ale y Morita Y Timo quedó último Porque es horrible En este juego Así que chicos Si les gustó el video Dejen su like Suscribanse y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Bye